Hola a todos, hoy quiero presentarles nuestro entrenador práctica. Nuestro entrenador práctica es un dispositivo pensado para las clases de tecnología y de robótica. Está compuesto por una placa microcontroladora de Arduino, una pantalla LCD de 16x2, una protoboard de 400 puntos, un miniserbo y todo ello viene dentro de una placa de metacrilato que además es personalizable. La principal ventaja de nuestro entrenador es que además de ser sencillo y fácil de entregar a los alumnos, es muy fácil de revisar. Podemos guardarlo incluso con la práctica sin acabar, no es necesario desmontarla y además es muy fácil de limpiar cumpliendo de esta manera el protocolo COVID. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.